¿Qué hay de nuevo en ascensores, escaleras mecánicas y puertas automáticas? Sí, muy bien. Bueno, está bien. Porque la Municipalidad de Buenos Aires ha dispuesto unos controles especiales sobre estos ingenios que acabo de mencionar, debido a la gran cantidad de accidentes que estos provocan, especialmente entre las viejas. La escalera mecánica provoca una gran mortandad de accidentes. ¿Mortandad? Porque no se atreven a hacer abandono de la escalera mecánica en el momento exacto, y entonces se abatatan... Y son fileteadas, directamente. Y pasan por debajo, directamente. Y emergen luego, ya degradadas, hechas lonja, como dice. Juliana le dice la abuela después. Ese es uno de tantos accidentes que pasan a las ancianas, por falta de previsión de los técnicos, que no prevén esto, que no hacen nada por mejorar sus ingenios. No, veo las nuevas escaleras mecánicas... Ahí está. ¿Qué tienen de este vuelo? A mí me gustaría que vayan más rápido, porque estoy apurado. Pero no, pero señor, estas nuevas escaleras van muy lento... Ah, no me gusta. Pero espere que no termine. Prefiero el piso. Sí, más bien. Como en los aeropuertos de Europa. Y si uno está apurado, tiene que ir por donde está la tierra firme. Claro. Claro, porque si va... El otro va muy despacito y están todos parados. Es una cinta transportadora el otro. Sí. Sí. Pero es para la gente que tiene cosas pesadas y las apoya ahí. Sí, no, es una porquería. Y bueno, y se quedan ahí, no señor, estoy apurada. Bueno, pero entonces... Bueno, no importa, pero usted me iba a empezar a contar algo y yo lo interrumpí. Bueno, la escalera mecánica va lento, entonces la señora mayor, como dijo usted... Muere en el camino. Ya que va despacito, subo. Pero cuando pone un pie, empieza a andar rápido. Como escupida de músicos, Ale. Sí, sí. Son las nuevas que hay. Son casas viejas. No, no son casas viejas. Totalmente. Son escaleras inteligentes. Sí, inteligentes y malas, como todas las inteligentes. Esto es como mi teléfono inteligente, su hijo, una gran siente, sí. Porque privilegian lo sustentable. Vio que ahora está la onda de la sustentabilidad. Entonces dicen... Sí, si uno quiere hablar... Una escalera... Si uno tiene pocas palabras en su vocabulario, está la onda de la sustentabilidad. Claro. O de la agenda. Eso cuando uno trabaja con cien palabras, más o menos. Bueno, eso es lo que cumple. Si uno tiene un vocabulario un poco más amplio, no aparece tanto. Claro, pero ahora... No hay onda. Vienen con el sello de escalera sustentable. ¿Cómo? Ascensor sustentable, está todo así. ¿Qué quiere decir? A ver... Sustentable es que, supuestamente, ahorra energía y podría llegar, digamos, a maximizar todo su potencial. Estando quieto. ¿Cuál sería? Ir a la luna. No, por ejemplo, ¿para qué se va a mover una escalera si no la toma nadie? Bueno, se mueve cuando la toma. Ah, claro. Muy bien. Y yo siempre sentí una sensación de desperdicio. Al ver escaleras mecánicas solitarias, dar vuelta en vano. Como uno en un baile. A quitarse en vano. O el semáforo a las 3 de la mañana. Bueno, no, pero ahí... Se pone rojo. Y peor es el que espera. Y sí. El tipo esperando. El mundo se terminó. Queda la última persona en el mundo. Viene el tipo en auto. Es el último sobreviviente de la raza humana. Lo agarra un semáforo y el tipo espera. Sí. Yo lo conozco. Esa sensación de la mecanicidad y la estupidez por encima de la inteligencia. Bueno, pero no hay semáforo sustentable. No hay porque no hay. No, no hay. No podría haberlo, además. ¿Cómo lo va a sustentar? No, ¿cómo anticipa que el tipo viene y que por el otro lado no viene otro? Antes sabía que eran los vigilantes. Claro. Estaba el bicho canasto ahí. Era un lampano. Y cuando no había nadie se iba. Pero se iba temprano, ¿no? Se iba al bolito. El de la garita se iba. El de la garita se iba temprano. Se iba temprano. A las 3 de la mañana. Ahí, ¿quién va a pasar? Bueno. Y tienen escaleras mecánicas, tiene esa novedad. Había una escalera de mucho gasto, muy, muy suntuaria, que era que no volvía a pasar dos veces. ¿Y cómo? ¿Qué era? Claro. La habían hecho acá en los primeros tiempos del subterráneo La Croce. No se habían dado cuenta de que la escalera vuelve a pasar. Yo cuando era chico creía eso, que la escalera era eterna. Que no era una cinta. No me había dado cuenta que era que el escalón que se iba, al rato volvía. Es el que vuelve. No, creí que siempre era un escalón nuevo. Como aquel que cree que cada mañana es un sol distinto. Claro. Sí. Algo así, habían hecho que era una rápida fábrica de tramos de escaleras. Uy, pero señores. Que iban pasando y los iban desarmando y vendiendo conforme cumplían con su vida útil, que era de un minuto. Claro. Mínima. Parece un proyecto porteño. Claro. Bueno. Mire, ¿sabe qué es eso? Heráclito versus el eterno-retorno. Claro. No, no, no nos vayamos dos veces en la misma escalera. En la misma escalera. No, aquí sí, es la misma y está todo. En la estación Éfeso, sucedía eso. Abajo de la escalera, un equipo laborioso. Estaban haciendo rápidamente, y del otro lado, desarmaban, desarmaban. Y tiraban y vendían. ¿Usted vio poner alguna vez una escalera mecánica allí? Y vi cuando limpiaban y sacaban restos humanos. Por favor. No, no sacan restos humanos, señor. Mascotas. Mascotas, de todo. De todo, de todo. Lo que cae acá abajo, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy el tipo que está abajo. Lo que cae acá abajo. ¡Ay! ¿Pero qué va a caer? ¿Papelitos de caramelos, puchos? Oh, acá han pasado cosas. El tipo que se agarró un pie acá. ¡Ah! ¡Ah! Los gritos que pegaba ese hombre. Pero como no se traba la máquina. Ellos pedían que paráramos la escalera y no podemos. No. ¿Por qué no pueden? No me acuerdo. Creo que tenemos un reglamento. Pero ¿cómo creo que tenemos un reglamento, señor? Primero está la seguridad de las personas. Bueno, eso es justamente. ¿Cómo son las nuevas escaleras mecánicas? Se detiene ante... Son inteligentes. Son inteligentes. El primer inconveniente se detiene. O sea, son escaleras fijas. No, no, no son... ¡Ah! Siempre hay un inconveniente. ¡Claro! Tienen también los escalones más grandes para dar tiempo. No, pero eso está mal. Porque uno tiene que caminar así como si estuviera... ¡Guybert! ...contando pasos para un penado. No, pero está medio... Mire, la buena escalera, usted le tiene que entrar un pie y medio. ¿Cómo? Ni dos pies ni uno. Uno y medio. Entonces lo miden con eso, con su pie... Claro, porque todos los pies del mundo son iguales las piernas. No, más o menos, señor, un promedio. Escúcheme, para eso quería la democracia. Y entonces así se corren menos riesgos. Si usted ve venir a ese filo donde termina la escalera... Hay gente que se empieza a poner nerviosa... Antes. Antes. Es lo que tienen el sentimiento trágico de la vida. Que ven venir el fin de la escalera mecánica... Y esa inminencia les impide disfrutar del momento que están viviendo. A veces vienen con una pareja y les dicen... Pero viví de este momento. No, pero ya viene. Ya termina la escalera mecánica. Ya vamos... Pero bueno, pero ahora disfrutemos. Dame un beso. No, 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 no. Y otro de los problemas que tenemos con las escaleras... Es que en ocasiones el apoyo a mano va más lento que la escalera. El apoyo a mano... Bueno, la diferencia de velocidad entre la escalera y el coso de las manos... Ha provocado... Eh... Dislocamientos... Y hasta muertes de personas... Pero por eso... Es retorcido como el cuerpo. Escalera tupa camata, se llama eso, señor, claro. Llega primero la mano y un segundo después se enfrenta el cuerpo. Se me fue la mano. Un segundo después. Hay que saber soltar, señor. Ah, es lo que se hubiera entendido. Sí, sí. Pero eso sabe por qué pasa por algunos graciosos que frenan. ¿Cómo frenan? Frenan el apoyo a mano. No se tiene que poder frenar. Y bueno, sí, pero se hace fuerza para atrás. Tibur Gordon. Está mal calibrado. Bueno, no existe mal calibrado. Y se hace con las dos manos, ahí es donde muere descuartizado. Bueno, sí, a veces también varían de un lado y de otro. Por eso es mejor el ascensor. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que me metan en esta conversación. Sí. Pero estaba ya participando de ella. Sí. ¿No es mejor el ascensor? Para algunas cosas, sí. Ah, bueno. Ya salió el relativismo. No, pero no es el relativismo, señor. Si tiene 14 pisos y hay oficinas, sí. No, pero estoy hablando del subterráneo, señor. No, en el subterráneo, la cantidad de gente, si todo el flujo, discúlpeme, de personas que toman el subterráneo, las metemos en un ascensor, ¿cuánto tardarían en subir? Lo mismo, pone un vagón en lugar de un ascensor y ya está. No, señor, y tenemos que hacer el agujero grande. Sí. Pero usted, ese mismo sistema, poner todas las personas en un cubículo y avanzarlas hasta otro lugar, es el que usamos con los trenes. Claro. Sí, claro, pero es más claro. Es que reemplacemos los subterráneos por escaleras mecánicas que vayan directamente a las transportadoras, que vayan directamente por el túnel, no estaría nada mal. No está nada mal. Y ¿sabe lo que nos inventó? El medio de elevación o de descenso que tenga asientos, la escalera mecánica con asiento, el ascensor con asiento. ¿Por qué una va parada? Una que es una mujer mayor va parada. Porque se supone, señora, se supone que los subterráneos están relativamente cerca de la superficie. ¿Para usted? El día que hagamos, como yo estoy proponiendo, subterráneos a, por ejemplo, 400 metros de profundidad. ¿Para qué? ¿Por aquí? Todavía no lo sé. Ah, bueno. Pero para mayor seguridad, por ejemplo. ¿Qué seguridad? Ahí está. Para que no vibren los edificios al paso del otro lado y se caigan estrepitosamente. Pero le... Y está todo más cerca. Cuanto más adentro vas, está todo más chiquitito, más espisa. No, pero y le pesa más todo lo que tiene arriba, la seguridad ahí abajo, es un problema. A usted le pesa otra cosa, señor. Igual usted sabe, usted que mencionó el tema de los ascensores. No cuelgan más. ¿Qué? No cuelgan. Los nuevos ascensores... ¿Los descuelgan directamente? No, no, no penden. Ah, los sostienen de abajo. Empuja. Con un palo. Uy, qué laburo. Me parece mejor, más lógico. Sí, pero qué trabajo igual. Ya no existen más los ascensores con poleas y contrapesos. ¿Y cómo enrollan el palo? Ese, no sé, es un... Es como los vasos telescópicos. No enrollan. Entonces tienen que hacer un agujero como de 14 puntos. No, no, se multiplica. Para abajo, para sostener el palo. No sé cómo es. Debe ser como un sistema neumático, no sé cómo es. Ah, ¿qué neumático qué es? No sé. De goma. Y con aire, con aire, sostenido solamente con aire. Aire, está saliendo continuamente aire. Sí. ¿Me entiende? Etcétera. Como el de la pelotita, ¿cómo se llamaba el...? Sí, el... El soplagol. El soplagol. El tipo soplagol. Usted ni siquiera necesita ascensor. Usted se sube, toca un piso y sale un soplido de abajo, que lo agarra... Usted se tiene que poner un poco con las patas abiertas. Para que lo levante. En verano es una delicia. Que lo levanta hasta el cuarto piso. Sí. Vaya sin pollera, señora, por favor. Claro. Y usted sale tranquilamente. Que no se le corte la luz al metal trasero. Sí, señor, por favor. Sí, señor. Usted está jugando con el tal. Y para bajar, ¿cómo hace? ¿Baja la intensidad del aire? Claro. Lo sostiene después. Despacito, ¿no? Le va despacito. Sí, no, porque si lo hace bajar así de golpe... Con muchísimo cuidado. La puerta que se abre... ¿La puerta automática? La puerta automática es muy peligrosa también. ¿Por qué? Y una anciana, por ahí es sorprendida por la puerta automática de un banco que cierra a las 3 de la tarde. Claro. Y no alcanza a salir a tiempo. Sí. Y es aprisionada y despedazada. Sí, sí, sí. Por la mencionada puerta. No, primero que las señoras mayores van a las 10 de la mañana al banco. A las 3 no hay nadie. A las 3 las atienden, señor. Porque van a las 10 de la mañana por temor a la puerta automática. Si no, irían como cualquiera a las 3 de la tarde. Y la puerta tiene un sensor. ¿Un ascensor? Un sensor. Ah. De sensibilidad con S. Ah. Que... ¿Cuál era la otra posibilidad? Detecta... Hay alguien que prohíbe a la vieja pasar el sensor. Que detecta... Detesta. ...el calor humano. ¿Y qué hace al respecto? Y se abre. ¿Calor? Ah, calor se abre. Ah, se abre. Viva para los ladrones. Pero bueno, no, pero no... Después se desactiva. Se basa con tener calor. El sueño de Alibaba, claro. Lo desactivamos. Después de las 3 de la tarde apagamos este sistema, señor. No, no me gusta. Esto es durante el horario bancario. Y las personas así frías... Claro. No, se le abre igual, señor. Ahora es temperatura más o menos... No crea, ¿eh? Sí, promedio. No, tiene razón. Está muy bueno eso. Yo cuando salieron los ojos eléctricos... Ajá. Que después de todo son casi diría más asombrosos que los del calor humano. Sí, claro. Que un aparato te vea es mucho más asombroso que sienta tu calor. Sí. Me parece... No sé, me parece lo mismo. Es más sustito. Cuando se abrían las puertas de la ferretería francesa... Ah, yo me desmayaba. Pero... En casa no me mandaban nunca a la ferretería francesa a comprar nada. Primero porque no había nada que comprar. Y segundo porque tenía miedo que yo me desmayara del estupor al ver como las puertas se abrían solo porque te veían. Incluso hay gente que todavía hoy sigue haciendo abrir las puertas de la ferretería francesa en vano. Se calcula en el mundo, ¿eh? Se calcula que el 35% de la energía eléctrica que se gasta corresponde a personas que por hacer una gracia pasan delante de una puerta que se abre aún sin intención de ingresar. 35% y 5,4, sí. Por los piolas. Pero me parece demasiado. Me parece un cálculo exagerado. No le puede parecer. Los cálculos son... No, ¿de dónde los sacas? Porque usted, por ejemplo, 3 por 5, 15. No, no, me parece demasiado. Me parece mucho, claro. Lo que me parece demasiado es el 15, no el 3 por 5. Eso se llama gestión. Me parece mucho el 15 y no el 3 por 5. Usted no me explicó un 3 por 5. Me tiró el 35 directamente, señor. Señor. Entonces le digo, ¿cuál es su fuente? Esta. Porque usted viene aquí y tira sobre la mesa información que puede confundir a la opinión pública. Bien, está bien. ¿Qué otro, doctor? ¿Qué otra novedad habrá así en artefactos para ayudar al tránsito? Y las luces automáticas. ¿Cómo luces automáticas? O sea, dispositivos que se activan solos, tiene luz automática. ¿Las puertas de los subterráneos se seguirán abriendo solas? Sí. Salvo la línea A. O va a tener que... Usted tiene que hacer algo. Por ejemplo, el calor, las huellas digitales, algo. No, esas se abren, pero las abre... Para mí tiene que abrir una autoridad. ¿Y las abre? Porque si no, la gente las abriría en medio del túnel. Pero claro. Y por ahí no faltaría el descuidado que tratara de salir y se borrara contra el túnel. No, bueno, sí, señor. Pero no. El sistema traba automáticamente. En el túnel no se abre nada. No puede abrir la puerta. ¿Cómo no? No, señor. ¿Por qué? No puede abrir la puerta. No, no. Y después todo lo que usted no ve. Porque usted, ¿qué ve? Usted ve una estación, ve un tren. ¿Y qué más va a ver? Un túnel. Pero detrás de eso hay gente mirando lo que pasa y manejando las cosas de otro lugar. ¿Vio que hay trenes que no están comandados por nadie? No acá en la Argentina, en otro lugar. Claro. Yo el otro día vi uno y me persigné inmediatamente. Sí, sí, sí. Pasó un tren que no lo manejaba nada. Así o no. ¡Oh, a ver, María! Que estamos. No. Es lo mismo cuando se abren las puertas también hay gente. Que se persigna. Que se persigna. Que se persigna. Claro. Sí, un tipo. Con una máquina. Un tipo que no le importa nada al tipo. No, ¿por qué no le importa nada? Porque no ve de cerca los países humanos, señor. Porque no está ahí, porque no, no. Controla que todo funcione bien, que no se le... No me gusta. Me parece que hace rato que no labura ese igual, ¿eh? No, señor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si, como me ocurrió, una vez yo me quedo atrapado en la puerta, ni del todo adentro ni del todo afuera. Pero es una situación que cualquiera de nosotros alguna vez ha vivido. Sí, sí. Que no se sabe si estás adentro o afuera. Ah, ¿y qué haces? Hay que decir. No sabes si salir o entrar del todo. Es una... es un momento... yo voto por entrar. Ajá. Usted arregla todo para adentro. Sí, a mí me parece que conviene hacer eso. A mí, yo una vez tuve esa situación, ¿verdad? Subterráneo. Yo cerró la puerta y me agarró en el medio. Entonces, calculé... todo esto era una fracción de segundo, ¿no? Sí, hay que tomar decisiones rápidas. Y alguien, desde adentro, me agarró. Ah. Justo cuando yo había decidido salir. Ah. Es un problema. Entonces, hice fuerza para afuera, para afuera, para afuera. Claro, tironeando. Hasta que al final vino la pared. Y entonces me hice el chiquito. Y me sostenía el tipo de adentro, ¿no? Uy, ya en el túnel. Y limpié todo el túnel. Ah. Desde Bulnes hasta Güero. Necesito. Ajá. Todo limpio. Todo limpio. No, ahí sí corre riesgo. Y cuando se abrió la puerta, ¿qué decidió? Y cuando se abrió la puerta, salí. Bien. Porque era lo que yo tenía decidido. Está muy bien. Y el tipo de adentro me dijo... Y dice, ¿ahora por qué sale? Claro. Me dijo el tipo, si ahora puede entrar. Ah, dije, yo entré y justo se cerró la puerta. ¡Ay, no! Pero, qué mala suerte, señor. Sí, por eso yo tengo una cosa de indecisión ante las puertas. Claro, con las puertas. Sí. Sí, no, no. ¿No es la típica víctima de las puertas giratorias, por ejemplo? No. ¿No? Y ahora es lo que me parecía, claro. Bueno, por eso ahora también hay otro dispositivo, pero ya es de seguridad y con las puertas, que es el escáner de dedo que le reconoce sus huellas. Lo reconoce por el dedo. Entonces, por ejemplo, ponemos... Es viejo eso. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Ponemos una puerta. Sea mucho que no lo veía. Una puerta tras la cual hay algo que hay que resguardar de la mayoría de las personas. Si somos cuatro o cinco que estamos autorizados a ingresar. ¿Yo también? Bueno, ¿usted tiene registrado su dedo? Sí, efectivamente. Bueno. Este. Bueno, está bien. Déjelo. Me registré. No, ese no vale. Ah, no, ¿cuál es el bueno? El pulgar es el bueno. Ah, hubiera avisado. ¿Y ahora qué hago? Porque ese no se lo va a leer. ¿Cómo que no? No, ese no se lo leo. Yo máquina no se lo leo. Máquina. El escáner va barriendo. Así. Pero eso no es para subterráneo, ahora que pienso. No, para subterráneo no, para las puertas de lugares que requieren seguridad. Por ejemplo, una caja fuerte. Una bóveda de un barco. Ah, la bóveda secreta del qué sé yo qué. Es solo de... Sí, sí. ¿Usted tiene caja en un banco? Tengo en varios bancos, sí. Ah, sí. No me entró en una. No te lo distribuí. ¿Los abre con el dedo también? Ahí sí, pero tiene... Porque otra cosa es el olor. Ajá. Yo he leído que el sudor de las personas es tan personal como las huellas digitales. Sí, señor. Cada uno tiene su propio olor. Claro. Pero tantos olores. Sí. El señor, tantos olores. Y vos registrás tu olor en el banco. Sí. ¿El señor viene a registrar su olor o me parece a mí? Espere su turno, caballero. Siempre lo mismo. Entonces te registra. Sí. Entonces vas a cobrar los cheques y en vez de firmar, qué sé yo, digo, vengo a sacar tanto. A ver, dice... Y bueno, vos podés llevar una camiseta o algo. A ver, señor. O me imagino, no sé cómo será. Una máquina que te hacen poner a ver. Es una nariz electrónica, claro. Y sale ahí. Barton Patricio. Olor. Shock to luck. Y este... Y te dan lo que sea. Te reconocen, ¿sabes? ¿No es más fácil el dedo? No documento. Bueno, bueno, no me parece. ¿Qué pasa? ¿Qué? Te falsificas. Igual que el dedo. El dedo te puede reproducir la espiral del pulgar, viejo. No. ¿Cómo, cómo, cómo, claro. ¿Cómo te falsificas un olor? Ahí está. Ahí está. Pero si tenemos olores más o menos parecidos. No, pero hay una... Para la máquina, que en realidad es un perro. Es un perro. Es un perro. Claro. Los matices... Usted dice que es infalible eso. Son inconfundibles. El perro es inconfundible. Está el perro ahí. Sí. Está el perro policía ese. Ya se hacía el perro. ¿Cómo va a ser así? Además, discúlpeme, el día que yo voy a registrar mi olor... Sí. ...es el olor que yo registro. ¿Es diferente del día en que voy a retirar dinero dos años después? No, no. Uno tiene el mismo olor siempre. Pero ¿cómo voy a hacer? Por eso descubren a las personas que se escapan de la cárcel. Claro. Si no, se escaparía uno y descubrirían a otro. Si era un desodorante, te haría la fuga perfecta. Claro. Pero uno no puede falsificar el olor, por ejemplo, poniéndose perfumes. El olor te persigue, como usted debería saberlo mejor que nadie. Te persigue siempre. Pero si me pongo un perfume o algo. No, pasan 20 años y tal por ahí... Escribe Barton... Señala ahí. Hay un argumento... Ya hay argumentos de películas que son así, ¿no? Escúcheme, ¿no? El paso mediario, el tipo... El olor aquel. ¿Esto olor no le recuerda a...? Sí. Creo recordar que es el mismo matiz, es el mismo tenor ácido. Ácido. Ha sido un gusto. ¿Hay argumentos así? Sí, señor. Sí. Las mascotas, vio las mascotas que esperan 20 años y cuando vuelve el dueño... Y se le paran las orejitas y dicen... Ulises. Sí. Odiseo de Itaca. Y solo lo reconocen por el olor. Cuida, perro. Sí, pero el perro es otra cosa. O sea, no vamos a poner un perro en cada banco, más de un perro. ¿Por qué no? Si sobran. Más de un perro. De paso se lo larga cuando hay un asalto. Sí, claro. Aprovecha para las dos cosas. Llega a haber un asalto y el mismo perro que usa para pagar los cheques, lo larga. Se chúmbale. Claro. Te desconoce y te muerde. Es así. Es una perrocracia. Y va a lo muerde. Y lo muerde y lo muerde. Y lo agarra y ya está. Pero, señor, me parece que eso no es así. Si no... Hay perros que... Hay una raza ahora que no suelta. Que no sé cómo se llama la raza. Que no suelta. Es que un Rottweiler o una cosa así. No es un auto, es un perro. No, no, no. Es un perro. Sí, un perro. Y te muerde tan fuerte que no te suelta. Sí. Y un amigo mío lo mordió uno de estos perros. Y lo mejor es esperar. ¿Pero cuánto? O sea, que el perro se duerma, señor. Es eso que es tiempo. Es un tiempo. 30, 40, 45 días. ¡Ey, señor! Y al menos se le pase la viaraza. Pero el perro te muerde, traba los dientes y vos vas... Algunos le empiezan a hablar al perro. Claro, sí. O lo distraen de distintas maneras. Pero esta raza de perros no afloja los dientes por más que uno le haga lo que le hiciera. Con nada. Con nada. Yo me acuerdo que iba de Sobretodo siempre. Tenía al perro prendido atrás. O mordió un perro un día, o no mordió un perro un día. ¿Y qué? ¿Y hacía su vida normalmente? Me acuerdo que iba a visitar a la novia. Él no le había dicho nada de lo del perro. Porque lo habían mordido justamente en una situación o en un lugar donde la novia no quería que fuera. Le equivoco, vamos. Entonces no le contó. Me dice, yo no le cuento. Entonces iba a ver a la novia con un Sobretodo. Tremenda la imagen. Y no se lo sacaba nunca. La novia lo invitaba a pasar. Sí, es sospechoso. Eso pasaba, qué sé yo. Sácate el Sobretodo. No, no decía. Ponete cómodo. Ponete cómodo y el perro ahí es firme, ¿no? Y un día, sacate el Sobretodo, sacate el Sobretodo. Porque la novia incluso le hizo un reclamo de orden venerio, digamos. Ah. Bésame. Sí. Hazme tuya. No sé lo que le dice. Sí, no, está bien. Si no, no importa. Entendemos. Tampoco le voy a contar ese tipo de cosas. No, entendemos claramente. Y dice, bueno, desnudémonos. Le dice la novia. Claro. Amor mío, demos rienda suelta a nuestra lujuria. Entonces, esa cosa que ella dice. Y el tipo dice, no, mejor con el Sobretodo. Dice que... Estuve acostumbrado. No, estoy acostumbrado así porque empezó a mentir. Sí, claramente. Tener una mentira empezó con otra. Dice, yo soy exhibicionista. Dice, a mí me gusta andar con el Sobretodo. ¿Tu casa está fresco? No, en una cosa o en la otra. Por ahí la mina le arrancó el Sobretodo y apareció el perro. Oh. Qué impresionante. Dice, ¿y este perro? Dice la mina. Claro. Imagínese. Sí. Va con su novia. Se desnuda. Y atrás tiene un perro muriéndole. Sí. La novia dice, ¿cómo explicás esto? Claro. Bueno, sí. Y el tipo dice... No es lo que tú crees primero. Claro. No es lo que pensás. No pensó nada. Ve a un perro... Igual hay que decir eso con una novia. Sí, sí. Ya sé dónde fuiste. ¿Qué? ¿Dónde está el perro? Ella sabía. Bueno, no importa. ¿Por qué le estoy contando? No, no sé. Usted me contó esta cosa dramática. Absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Ah, digo que sí, que hay perros que son muy peligrosos, etcétera. No, porque hablaba de la identificación de los olores, la seguridad... De los guardiares, exactamente. Y finalmente, y mire la hora que se hizo, no hemos dado información acerca de escaleras mecánicas, ascensores y todo eso. Sí, le hemos dicho que se vienen escaleras mecánicas... Con aire comprimido. ...inteligentes. Sí, eso es. Enseguida freno, pero que por ahora son muy filosas las escaleras mecánicas y por razones de que la vida cotidiana es cada vez más penentoria, van a ser más rápidas. Así que usted ya tiene que venir embalado de antes. Claro, viene ya con carrera. Si usted pone el pie de parado y mete el pie, ¡oh! Se va para arriba. Así que la única manera, tiene que venir con unos 30, 40 metros de carrera, viene y ya la agarra corriendo. En bajar. La escalera mecánica, ¿me comprende? Claro. Igual ni lo sentís si te caes adentro, así que está bien. Pero bueno, todo eso requiere una gran educación y para eso necesitamos la colaboración fundamentalmente de los maestros. Pero otra vez los maestros le van a pedir ahora eso. Sí, los maestros tienen que ayudarnos en esto. Pero, ¿cómo va a educar para eso? Señores, para el día de mañana. Hoy habrá muchas víctimas, pero el día de mañana también. También. Bueno, no sé cómo se va a adaptar la currícula a estas nuevas necesidades. Bueno, si usted no quiere colaborar... No, no, es que no es que no quiero colaborar, señor. Está bien, que las ancianas se desnunquen. No, no estoy diciendo eso. ¡Insensible! ¿Qué está pasando ahora? ¡Asesino! ¿Eh? ¡Pues asesino! ¡Sigan, sigan! ¡Pero sígan de qué! ¡Se van a acabar los viejos o van a ver bus! Pero no soy filmo, señor. No crean que no lo reconocí. Por sobón, no quiere que los maestros trabajen. No lo reconocí con ese sobre todo. Pausa.